¿Qué es la escuela Belisario Domínguez? Me acuerdo muy bien, pues bueno, me tocaron épocas cuando yo tenía seis años, en alguna ocasión la maestra nos dijo, se suspenden las clases un momento, tómense ustedes de la mano y vamos a caminar. Y recuerdo que era Héroes y la calle de Mina. Y de ahí salíamos, salimos caminando, tres calles, llegamos a la Alameda Central, seguimos caminando y llegamos a un lugar maravilloso. Y asistí nada menos que a la inauguración del Palacio de Bellas Artes, si no me equivoco fue 26 de septiembre, no 26 de noviembre de 1934. Si no me lo recuerdo también era presidente Abelardo Rodríguez. Por supuesto que yo no recuerdo que haya entrado al salón de espectáculos ni que haya habido una inauguración. Lo único que yo me acuerdo es que en un lugar determinado había una escalinata y vi una cúpula gigantesca. Pero hay que pensar, un niño de seis años de edad, que de pronto lo llevan a un lugar así, voltea y ve eso, se iba a quedar grabado. Y ya después, pues atando información, pues fue nada menos que la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Ya luego vi la placa, ya pero muchos años después. Claro, ya fue la curiosidad que lo llevó ahí a ver qué es aquella imagen que tenía grabado. Y por cierto, en ese Palacio de Bellas Artes con frecuencia lo prestaban para las actividades sociales, las actividades escolares. Varios de los... Los concursos de oratoria. También hay... No, porque ahí perdí uno. Ah, perdí uno. Sí. El chamaco que quedó en primer lugar lloró. Sí. De mi modo. A mí eso de las lágrimas no se me da. No, ¿verdad? Claro. Pues sí, una cosa. Y entonces le tuvimos cariño, pues quedaba cuatro cuadras de la escuela. Fui después muchas veces al Palacio de Bellas Artes. Canté en el Palacio de Bellas Artes. Canté uno de los festivales de la escuela secundaria número 11, que quedaba en la calle de Belisario Domínguez, en la calle de Belisario Domínguez y lo que se llama Santa María la Redonda. Escuela pública de gobierno. Escuela pública, claro. Yo solamente estudié en escuelas públicas. No tuve, pues, no digo si el honor o no, pero jamás supe lo que era pagar una colegiatura. Y todo eso se lo debo naturalmente a los gobiernos de esas épocas. ¡Gracias!